Queremos determinar si las gráficas de las ecuaciones dadas serían simétricas sobre el eje X, el eje y el origen. Y, para una revisión rápida, aquí están las tres pruebas que realizaremos para determinar qué simetría podría tener el gráfico. Para probar la simetría del eje X, reemplazaremos Y con negativa, y veremos si produce una ecuación equivalente. Si lo hace, tiene simetría del eje X. Para la simetría del eje Y, reemplazaremos X con X negativa, y ver si tenemos una ecuación equivalente. Y luego, por simetría sobre el origen, reemplazaremos X con X negativo, e Y con Y negativo, para ver si tenemos una ecuación equivalente. Si bien vamos a verificar esto algebraicamente, si tiene un software de gráficos, creo que es útil graficar la ecuación y también evaluar visualmente la simetría. A la derecha, tenemos la gráfica de Y es igual a, X negativo al cuarto, más 4X al cuadrado, más 5. Y observe cómo visualmente, esto tiene simetría del eje Y, porque si doblamos este gráfico a través del eje Y, o esta línea vertical aquí, observe cómo las dos mitades coincidirían perfectamente, verificando visualmente que deberíamos tener simetría en el eje Y. Observe cómo el gráfico no tiene simetría del eje X o simetría sobre el origen. Pero ahora, sigamos adelante y verifiquemos algebraicamente. Entonces, para verificar la simetría del eje X, reemplazaremos esta Y con Y negativa, lo que nos daría una Y negativa igual a, X negativo al cuarto, más 4X al cuadrado, más 5. Podemos ver rápidamente que estas ecuaciones no son equivalentes porque las Y son signos opuestos, por lo que no hay simetría del eje X. Para verificar la simetría del eje Y, reemplazaremos X con X negativa, por lo que tendríamos Y es igual a negativo, y luego, X negativo elevado al cuarto, más 4X al cuadrado, más 5. Recuerde, cuando se eleva una potencia negativa a una par, se simplificaría una positiva, por lo que esto sería Y igual, esto sería negativo X a la cuarta, porque este negativo aquí no se eleva a la cuarta potencia, solo este negativo aquí, más, esto sería positivo 4X al cuadrado, más 5. Observe como esta ecuación aquí es equivalente a la ecuación dada, que verifica que esto tiene simetría del eje Y. Entonces, la respuesta es sí, para la simetría del eje Y, que nuevamente verificamos visualmente. Y luego, para probar la simetría sobre el origen, reemplazaremos X con X negativo Y con Y negativo. Entonces, tendríamos negativo Y es igual a negativo. X negativo al cuarto, más 4 veces X negativo al cuadrado, más 5. Esto no va a ser equivalente, porque todavía tenemos una Y negativa aquí. En el lado derecho, tenemos X negativo al cuarto, más 4X al cuadrado, más 5. Y de nuevo, al comparar esta ecuación con la original, las Y son opuestos, por lo tanto, no tenemos simetría sobre el origen, por lo que esto sería un no. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí, tenemos la gráfica de Y es igual a X en cubos menos 2X. Observe que no tenemos simetría en el eje Y, no tenemos simetría en el eje X, pero mediante la prueba de rotación tenemos simetría sobre el origen. Recuerde, la prueba de rotación es que queremos rotar este gráfico sobre este punto aquí, el origen, y si podemos rotar esto menos de una vuelta completa, para que se vea exactamente igual, tenemos simetría sobre el origen. Si giramos esta media vuelta, o 180 grados, desde aquí, hasta aquí, observe como la gráfica se vería exactamente igual. Esta pieza aquí, y esta pieza aquí, simplemente cambiaría de posición. Pero nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto algebraicamente. Entonces, para la simetría del eje X, nuevamente, reemplazaremos Y por Y negativo. Eso nos daría negativo Y es igual a X al tercero, menos 2X. Una vez más, mirando esta ecuación y esta ecuación, los términos Y son opuestos, por lo que no son equivalentes, por lo que la respuesta es no, para la simetría del eje X. Para la simetría del eje Y, reemplazamos X con X negativa, entonces tendríamos Y es igual a X negativo, elevado a la tercera, menos 2 veces negativo X. Bueno, X negativo para el tercero va a ser negativo en cubos X. Y aquí, tenemos un negativo por un negativo, que se convierte en más 2X, entonces esta ecuación aquí, y esta ecuación aquí no son lo mismo, porque los términos X son opuestos. Entonces no tenemos simetría del eje Y. Y luego, para la simetría sobre el origen, reemplazaremos X con X negativo Y con Y negativo, por lo que tendríamos negativo Y es igual a X negativo al tercero, menos 2 veces X negativo, por lo que tenemos Y negativo es igual a X negativo al tercero, más 2X. Ahora, mirando esta ecuación y esta ecuación, no se ven iguales o equivalentes, pero si multiplicamos ambos lados de la ecuación por uno negativo, lo cual está permitido, serían equivalentes. Entonces, solo va a cambiar el signo de cada término, por lo que tendríamos Y es igual a X al cubo, menos 2X. Que ahora es exactamente el mismo Y, por lo tanto, las ecuaciones son equivalentes, por lo que la respuesta es sí, tenemos simetría sobre el origen. A continuación, tenemos X cuadrado más 4Y cuadrado es igual a 4. Esta ecuación en realidad produce una elipse, que se bosqueja aquí, y nuevamente, visualmente, deberíamos poder determinar que este gráfico tiene simetría del eje X. Si lo doblamos a través del eje X, la mitad superior y la mitad inferior coincidirían perfectamente. Este gráfico también tiene simetría del eje Y. Si doblamos esto a través del eje Y, la derecha coincidiría con la izquierda, y luego, finalmente, este gráfico también tiene simetría rotacional, o simetría sobre el origen, porque si giramos esto sobre el origen, o este punto aquí 180 grados, que es menos de un giro completo, el gráfico se vería exactamente igual, verificando la simetría sobre el origen. Sigamos adelante y pasemos por todas estas pruebas para el eje X, nuevamente, reemplazaremos Y por Y negativo, por lo que tendríamos X al cuadrado, más 4 veces negativo al cuadrado. Es igual a 4, pero el cuadrado Y negativo es igual al cuadrado Y, por lo que tenemos el cuadrado X, más 4 al cuadrado Y es igual a 4. Esta ecuación es equivalente a la original, entonces la respuesta es sí, tenemos simetría del eje X. Para probar la simetría del eje Y, reemplace X con X negativo, para que tengamos X al cuadrado negativo, más 4 al cuadrado Y es igual a 4. Bueno, X al cuadrado negativo es X al cuadrado. Esta ecuación es equivalente a la original, por lo tanto, tenemos simetría en el eje Y. Y luego, para el origen, reemplazamos X a Y con X negativo Y negativo, por lo que probablemente ya podríamos decir, pero tendríamos X al cuadrado negativo, más 4 veces al cuadrado Y negativo igual a 4. Se simplifica aún más al cuadrado X. Esto se simplifica a 4 Y al cuadrado es igual a 4, que es equivalente al original, y por lo tanto, también tenemos simetría sobre el origen. Por lo tanto, es importante que mostremos este trabajo porque este trabajo es nuestra verificación algebraica del tipo de simetría que tenemos. Echemos un vistazo a uno más. Esta es la gráfica de Y al cuadrado, menos 2 Y al cuarto, es igual a 6X. Visualmente, si doblamos este gráfico a través del eje X, las dos mitades coincidirían perfectamente. Verificar que este gráfico tiene simetría del eje X. No tiene simetría del eje Y, o simetría sobre el origen. Avancemos y verifiquemos esto algebraicamente para la simetría del eje X, de nuevo, reemplazaremos Y con negativo, por lo que tendríamos un cuadrado Y negativo. Menos 2 veces negativo Y al cuarto, es igual a 6X. Una vez más, elevar una potencia negativa a una par da como resultado una positiva, por lo que tendríamos al cuadrado Y, menos 2, y al cuarto, es igual a 6X. Que es equivalente al original, por lo que la respuesta es sí, tenemos simetría del eje X, que verificamos visualmente. Para la simetría del eje Y, reemplazaremos X con X negativa, así que el lado izquierdo se mantendrá igual. Y en el lado derecho, tendremos 6 veces X negativo, por lo que tenemos el cuadrado Y, menos 2 y al cuarto, es igual a 6X negativo. Esta ecuación, y esta ecuación no son equivalentes, porque en el lado derecho, aquí tenemos 6X, y aquí, tenemos 6X negativos. Por lo tanto, la respuesta es la simetría del eje Y y luego, por simetría sobre el origen, reemplazamos tanto X como Y con X negativo Y negativo. Entonces, tenemos negativo Y al segundo, menos 2 veces negativo Y al cuarto, es igual a 6 veces negativo X. Entonces tenemos Y al segundo, menos 2 y al cuarto, es igual a 6X negativo. Y nuevamente, al comparar nuestras ecuaciones, los lados izquierdos son iguales, pero los lados derechos son opuestos, por lo tanto, no son equivalentes, y la respuesta no es simetría sobre el origen. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.